Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas me dan Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde que el patrón te encuentro Como al aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así se perdió un momento Que deseo volverte a tener Y me vuelvo un juguete en tu brazo Y al mirarte te doy la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahoga en el mar de tu amor Siempre seré Quien tenga de tu deseo de amar Pero nunca llegar a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que detiene la pasión Sin llegar a ser capaz de ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como al aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así se perdió un momento Que deseo volverte a tener Y me vuelvo un juguete en tu brazo Y al mirarte te doy la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahoga en el mar de tu amor Siempre seré Quien tenga de tu deseo de amar Pero nunca llegar a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que detiene la pasión Sin llegar a ser capaz de ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira que te calme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia va Que moja tu vera Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo veré el velo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Pero no te olvidas Sí 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 Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Tú me perdonas todo siempre Cuando no te doy amor Siempre Porque tú sabes Que te quiero Te quiero yo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre No te olvidar No te olvidar No te olvidar Yo soy el hombre Siempre, siempre, soy la muerte papá Siempre, te quiero mucho, siempre Mira pa' mí tú lo sabes, siempre Yo soy la lluvia, siempre Yo soy el viento, siempre Que te acaricia, siempre Siempre Muchas gracias Reinaldo Bueno, sin arreglos musicales, todo al oído